Voy a matarte de todo el hombre, sabes loco de parte con el estilo que te crees Parciendo más nieve, el puto con la de spray, tú eres mi fuerte con la chaqueta del Ken, no lo sé Puedo explicarte más, para que veas que te vi, solo eres un toyaco, con esta nariz puedes practicar asesinato Parece una puta plancha de jodió metacrilato Jodió metacrilato, eres super bueno pero lo controlo Ojalá tú tuvieses mi tocha para no volver a estar solo Que tendrías más aspiraciones que una rave de pocholo La verdad, estoy tranquilito porque soy buen rapero Y tú que eres, aparte de tener la forma de entero, yo tengo la chaquetea para ser un chaquetero Un chaquetero y te vas a la mierda con el pocholo Te vas a ir a la mierda porque no eres el pocholo Pero si fueras el paquilla, eres el primero que va a atravesar el erba, no lo sé Pero te lo puedo explicar, para que veas que solo eres un toyaco Que sí, que está bien los mañan, tú ganas por ellos, no por mis hermanos ¿Qué hermano? Sé que no tienes nada, es lo que machaco por supuesto Como tengas una puta hermana en esto y te la follases en tu novia, sería relación de incesto Mínimo, que mira, que nadie te va a animar tu puta mierda, rimas Y si ganas esta noche, no te creas que por tu victoria sería un troleo de forocoches De forocoches, y es lo que hay, te lo voy a explicar porque solo eres un julay Si tú follas a tu hermana es infeso, eso es obvio Joder Santi, me sorprendes menudo, putz line, me estoy flipando, puto tonto Me la suda, ahora que veas que en esto vende escena Con tus managers y tus mierdas, a ellos les vale dinero y esto a ellos les vale la pena Les vale la pena, nene, a algunos les vale la pena y otros lo reciben el pene Que los recibes tú, por eso estás enfadado Con el vaso del burger porque lleva dos horas cerrado Por eso estás enfadado, no por la batalla Y mucho menos porque te hayas pensado esa rima Si el tiempo que llegas a invertir para pensar eso, te pusieses a avergazarla Sería Peter Langila ¡Vamos, tiempo! ¡Váyanme el jurado! ¡Vamos rápido! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva Santi! ¡Siguiente batalla!